El día de ayer ha habido un plantón por la remuneración del personal CAS, por toda fuente de financiamiento CAS, sean CAS antiguos, CAS reasignación COVID. Lamentablemente hay un forado hoy de dos millones y medio. Nosotros como Dirección Regional de Salud hemos hecho el día de hoy ya una modificatoria tipo 4 de 480 mil soles, transfiriendo a Diresa y todas las demás ejecutoras, un promedio de 600 mil, estamos hablando de un millón de soles, que estamos transfiriendo a Pacífico Sur solo para sueldos de este mes. Tenemos un millón 300 mil soles más que transferir para el mes de diciembre. Entre todas las ejecutoras estamos viendo la forma de cómo poder costear ese forado que hay en Pacífico Sur. El objetivo es no devolver un solo solo al Tesoro Público, al menos en el tema CAS. La oferta de plazas, en el caso de Conchucos Sur, Conchucos Norte, los dos Guaylas, lamentablemente no se coberturan, se han concursado una, dos, tres, cuatro veces, siguen quedando plazas desiertas. En agosto hemos tenido un gran número de renuncias de médicos que han ingresado a la residencia, hemos convocado, esas plazas no se están coberturando. ¿Pero cuál es el motivo? ¿La parte de los sueldos? Netamente, obviamente los sueldos del Ministerio de Salud ha sacado una nueva escala remunerativa que no es muy atractiva. Ganar en Guaraz 5 mil soles y ganar 5 mil soles en Yanama para el profesional de la salud obviamente no es atractivo. No hay una escala real en función a la geografía de nuestro país y de nuestra región, pero eso ya es una escala que viene desde el municipio. ¿En la transferencia que están haciendo no van a cubrir los gastos? Para este mes sí, para el mes de diciembre estamos haciendo una estimación de saldos por Ramos, Guardia, EGB y Caleta, son los que también tienen saldos a diciembre que hemos podido evidenciar y creo yo que como sector vamos a poder solucionarlos sin mayores inconvenientes.